La Orquesta Ciudad de la Mancha inaugura este próximo sábado 14 de noviembre el Mes de la Música con el concierto extraordinario Santa Cecilia. Un concierto dirigido por el criptanense Fernando Bustamante que tendrá lugar en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde y en el que el público asistente disfrutará en una primera parte de obras de compositores como Francesco Civita Reale, Pedro Chamorro o Leo Bravo. Mientras que la segunda parte contará con sorpresas como... Con novedad en la segunda parte de este concierto nos acompañará la cantante Esther Sancho que es una cantante valenciana de una voz increíble y una capacidad de expresar realmente mágica. Y con ella interpretaremos obras de Serrat, Ennio Morricone, Astor Piaciola y Pablo Milanés. Recuerden que la cita es este sábado 14 a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y que las entradas podrán adquirirlas en taquilla bien el viernes por la tarde o bien el sábado dos horas antes del inicio del concierto. Gracias por ver el video.